Hey team Hey team Uy Lol Compañero Let's go La rusamos eh Si Muerto Bueno De aquí Joder como se mueve tan raro Joder Joder Muerto Si Un hace un hace un hace Dicho esto Dicho esto Dicho esto Nice Voy a ir solamente a rusap ahora Dale Que Que hice Si solamente Escondido en las cajas estas que hay De la rampita Eh Solamente se le ve la cabeza tio Y no No me disparo Buena 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 Cojo la usb mejor xd ¿Quieres esto? Ah no Se ve que no ¿Quieres el chupo? Fuck Flashy off Uy Flashy off No muere No muere Yo 50 en 3 WTF WTF Un compañero estoy Bustea 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 Salta Azte No 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 Tenia me 4 a 1 es Por favor eh Ah pero yo tengo AK AK assistant Vamos por abajo Ojo la duna de arena Tremenda Por favor Un momento Un momento eh Otro Otro Moridos No puedo pillarme Ah si mira Chaleco Vamos viendo la economia Chaleco Tan ahí es la verdad Hostia Madre que susto Uy Perdón Flasho cuando quieras Jajajaj Jajajaj Fijiste Parkour Eh está en... Ya me ha salido lo de cancelar la animación Cancela, cancela Bueno Cancela, cancela, cancela Madre mía bestia, no es más pillados Que pilladín Porque tienes 8 kills y yo 2 Eh, sí Van los dos por ahí, eh Para los resaltos Eh, no muere 95 en 3, tío Es un no moridor Voy a cuchillo Eh, sí Hago el parkour Sí No sé ni cómo lo has salvado Oh Buena Akashi ¿Cómo se llama esta o cómo se llama esta? Akashistand 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 Gracias, mira, mira Alberto, Alberto, Alberto Go, go, go Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Let's set this place on fire Fire in the hole ¿Están los dos? ¿Están los dos? No, no, sí Están los dos, están los dos ¿Hola? Muerto Buenas Buenas Le falló el noscope, tío ¿Cuánto le había dado? Tío, le había dado 95 en 3, fuck Es que tú, tú mira en serio, por favor, el ping El nuestro y contra A ver cuando cargue Ah, no, le había dado 65 en 3 Fuck a WP, la verdad Voy a descargarás Ok Estoy por ir a media Los dos media ¿Cómo? Eh, lo voy a denunciar, pero porque, o sea Bueno Bueno No sé, tío, o sea Le estaba apuntando en la cabeza Y le he dado una al cuerpo, tío No sé Me parece muy raro, la verdad Ah, bueno, master Voy a ir a media Ok Yo también Tú también Flasheo Escaleras Flasheo Te había escuchado aquí, eh Seguramente fuese yo Y rusa No, Isa Pues en CT no he hecho absolutamente nada Perfecto Básicamente, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es tu 8? Y dices ¿No antes qué? Claro, porque he plantado dos veces la bomba Y tengo dos asistentes ¿Asistant? Sí Pero has muerto más veces que yo Y he sido más jugador más He sido jugador más varios antes más que tú Pero eso no cuenta para puntos JMV, JMV Pues nada, chavales Bene 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 Flasheo ¡Gracias!